Nosotros somos un equipo de karate de la escuela Shih Tuken Muri Amano Baladeo. Vamos a una competencia internacional en Tokio, Japón. Es el campeonato mundial de karate do Shih Toryu. Es el número campeonato mundial que tiene en esta ocasión en Tokio, Japón. Vamos a competir del 12 al 19. Es la competencia, va a haber una serie de capacitaciones y el día de la competencia. Nosotros somos de aquí de la localidad, tres atletas, dos atletas y yo como entrenador como competidor también. Que clasificamos en octubre del año pasado en el selectivo que se realizó en la ciudad de Monterrey. Entonces nuestro equipo resultó clasificado a ese campeonato. Y pues ahora vamos a tener la participación allá.